¿El Mr. X sale aquí? No, el Mr. X es de Resident Evil 2. En este juego es Nemesis. Su equivalente es Nemesis, pero Nemesis hace mucho más que Mr. X. Entonces aquí son puras notas acerca de un grupo... Otro grupo... ¡Ah, no tengo para lanzar granadas! Un científico que dice que nos echaron de la facilidad donde probamos a los virus porque dicen que los Hunter Gamma son demasiado fáciles de matar. Y sí, son fáciles de matar. Porque en el momento en que abren las bocas ya se mueren. A diferencia de los Hunters... Creo que son Alpha, creo. O los verdaderos Hunters que son más difíciles de matar. Y mayores dolores de cabeza. Ahí está. Por lo menos las balas de fuego son excelentes por ahí. Así que voy a estar usando esas balas ya para matarlas un tiro porque sale mejor así. Bien. Ah, y aquí se ven normales porque en la primera vez que los jugué, la textura de los Hunter Gamma se volvió loca. Y se veía súper rara. Hola. Abre la boca, please. Por eso los Gamma no son... Por eso es que rechazaron los Gamma. Porque se mueren así de fácil. Vamos por acá. Pólvora. Ya no tengo lugar para más cosas. Lástima. Ah, balas. Y lastimosamente este trabajador que... Vino aquí buscando a sus amigos y terminó encontrándose a los Hunter Gamma y quedó atrapado. Lo cual es terrible. Quedaris que atrapado así. O sea, es que no tengo espacio para nada. Ese es el problema ahorita mismo. Voy a tener que gastar unas cuantas balas para acabar con ese... Con el siguiente Gamma que venga. Ah, shit. Estoy yendo para atrás. Hay algo aquí. Creo. De este lado. Pareciera que hay... No. Hay algo aquí. Veo esto aquí y me hace pensar que... Oh no, voy a subir subiendo, tal vez. Voy a tener que gastar unas cuantas balas al Shotgun. Vamos. Muérete, please. Nice. Ok, a ver si tengo espacio. Pero sale mejor que me quite algo. Ya voy a quitarme una cosa de curación. Ajá, alfa. Ok, alfa entonces es el propio que es un dolor de cabeza. Pero aquí los Gamma esos sí son más fáciles de matar. De nuevo, solo abren la boca. Así que... Si el plan era que los Gamma... Que utilizaran los Hunter Gamma para la guerra. Simplemente abren la boca y listo. Los revientan. Así que no son disque tan efectivos como ellos piensan. Creo que no será necesaria la pistola por ahora. Tengo bastantes balas al Shotgun. Y ya creo que solo quedan como dos Gammas faltantes ya. Pero eso es sorprendente que dije cuando... So, ahorita mismo en el... Aquí en los ductos de... Los ductos del drenaje. Ahí. Están corriendo los Gammas. Y este Moe que es la... Que es el... El super lagarto que está en Resident Evil 2. Bien. Aquí está el laboratorio donde el tipo está trabajando con ella. ¿Gilvalente tiene un poco parecido con ella en Resident Evil de la película? No. Alice es un personaje inventado. Milajakov es super inventado porque... La razón por la cual Alice existe... O Milajakovich existe en esas películas... Es porque es la esposa del director. Oh, acabo de olvidar que esta cosa ocupa dos espacios. Y entonces la única razón por la cual ella aparece en las películas... Es porque es la esposa del director. Y a él le gusta que su esposa trabaje. Así que... La insertó en las películas de Resident Evil... A pesar de que no tiene nada que ver con el canon. Y me preocupa muchísimo... Porque ese hombre que hace las películas de Resident Evil... Está trabajando en la película de Monster Hunter. Y una vez más metió a su esposa... Como la protagonista. Así que prepárense por la película de Monster Hunter cuando salga. ¿Y eso es todo? Sí. Perfecto. Y terminamos con el... Con los drenajes. Ahora, Milajakovich... Ella ha hecho... Ella ha tenido su... Su cierta cantidad de películas decentes, pero... Sí que ella ha tenido una enorme cantidad de películas... Donde... Que no le han resultado. Principalmente porque su esposo la contrata. Y ni idea... Me sorprende que esas películas de Resident Evil... Hagan dinero. No, 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 no. Voy a tener que dispararle directamente con la... Con... Con las granadas. Y esa es una carta hablando del tipo que está obsesionado con hacer que los Gamma sean viables, pero... No entiende para nada que... Son demasiado fuerte. Y creo que ese tipo se los come los Gamma. ¿Vienes o qué? Abre tu boca. Y esto, muérete. Muérete. ¡Oh my God! ¡Me la ibas a hacer, desgraciado! Púdrete. Púdrete. A ver, sé por acá que tengo cosas para meter en la cajeta. Por cierto, buen trabajo a la persona que hizo el mod. Porque también ahora el traje se... Tiene la textura de mojado. Cuando entra en el agua. ¿Puedo combinar esto con esta? Sí, puedo. Tengo un item de curación ya. Explosivo A. Vamos a combinar estos dos. Más balas de fuego. Ayuda. Ya no necesito esto. Y te intercambio por esta. Aunque no. Como estamos en una sección donde todos los bichos son insta-kill. Mejor no. Necesito un espacio para cualquier cosa que llegue. Bien. Después de esa vergonzosa muerte inicial. Mejor no. Listo. Avancemos. O te mueres. O te vuelo en pedazos. Ok. Vamos. Abre esa boca. Púdrete. No. No. No bajes. No bajes. No bajes. No bajes. Bien. Este sistema de baterías para abrir puertas del entranje es súper terrible. Si se pierde una del otro de un lado no puedes recuperarlo. Ya. Arruinado. Ni idea de por qué decidieron hacer esto. Y más que son baterías enormes. El hecho que tienes que cargarlas. Sé que la pusieron únicamente porque... Por los Hunters. Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca. Nice. Así es como te quiero. Que te mueras de un tiro. Gracias. Bien. Está eso para bajar y esto de aquí, que aquí hay algo importante. Gracias por la pólvora y gracias por más bolsillos. Gracias por todos los bolsillos. Creo que debí haber traído el cheat que te habilita todos los espacios de la bolsa. Por cierto, eso es algo que consigues una vez que pasa el juego. Puedes conseguir cosas para chatear el juego. No, mejor de jugar soy yo. Listo, puerta abierta. Vamos a la cajeta, a sacar nuestras cosas y nos vamos de aquí. Necesito esto y ya podemos cargar la pistola sin ningún problema. Creo que ya no necesito nada más. Tengo dos items de curación, bueno, no necesito usar ninguno de estos dos todavía. Ya tengo que ir preparando las cosas para cuando tenga la magnum. Pero la verdad, ahora que estoy disque rocheando por todas estas áreas me tomó disque mucho más tiempo. Esta sección del sur me tomó mucho tiempo. Bastante tiempo me tomó. Porque no quería gastar las balas de la granada. Todo lo hacía con la pistolita. Sí, estoy vivo. Lo he perdido. Lo he perdido. El subway está listo para ir. Nos quedaremos pronto cuando llegues. Bien. Ahí está. Vámonos. Hola Nemesis. Ah, la granada no la afectó. Ok, eso es terrible. Ahora perdimos una granada. Ahora perdimos una granada. Un espacio para los normales. Ok. Voy a necesitar esto, voy a necesitar esto y combinarlos. Balas explosivas. Y un espacio abierto en caso de que recibamos algo más. Vámonos ¿Es lo que? No Vamos Bien Gracias por quemar a todos esos zombies La verdad ayuda bastante que los esté quemando de ellos No hay nada que me corresponda aquí Vámonos No hay nada aquí, ¿verdad? Bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aguanta Jill, aguanta Vámonos Vamos, vamos Ok ¿Qué es eso? ¿Te hubiera encantado ver a este Nemesis con sus anteriores transformaciones? O sea, hubiese estado bueno Ok, esto es interesante que este edificio está disque preparado para demolición Lo cual me parece raro porque Este más bien parece como un edificio que está en renovación en construcción No que lo están preparando para destrucción Y para las transformaciones que reciben este juego también estoy contento también O sea, es algo distinto pero funciona Funciona Alright Wow Nice Oh, shit Wow Eso también dispara Wow El tipo puede hacer OPRO con este fuego Ok, no, 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 necesitamos corrupción, necesitamos corrupción, necesitamos corrupción Nice Nice O sea, que estás enojado, pero con calma Wow Wow No sabía que eso hacía explosiones Uy, había esa hierba y la quiero Oh, what? Au Ah, sigo con vida, perfecto Ah, rayos Quería buscar esa curación Ok, ¿cuántas muertes llevamos? Cinco Ok Ok, vamos a intentarlo, vamos a electrificarlo y vamos a destruir porque perdí bastantes balas ahí Voy a meter esa primero Ok, vamos a hacer esto No sé por la hierba No sé por la hierba ¡Uhhh! Ese es el kibob ¡Oh! Crap ¡Muévete, muévete, muévete! Necesito agarrar la hierba que está por allá Bien, lo tengo ¡No! ¡Oh! Necesitaba recargarse Bueno, será granada ¡Nice! ¡Bueno! 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 ¡Ah, RISE! ¡Recapare, recuperare! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bueno! oh me toco nice ah me ambala aquí ufff ufff, de encima ¿cuántos llevamos? 5 o 6 muertes por el momento ufff ufff por lo menos sobrevivimos algo si de demolición Carlos, es Jill, ¿me leas? alto y claro ¿estás bien? sí los muertos bien 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 ¿qué pensabas? volviendo a la sangre podría haber sido muerto no comienzo hice lo que tenía que hacer lo que sé y gracias estoy listo para ir volviendo gracias a nivel infernal este ataque te mata a la primera me imagino que todo te mata a la primera en dificultad infernal si aquí estoy muriendo de a dos mordiscos de a dos mordidas muero de una vez y con nemesis o sea, todos me matan en dos golpes eso sí bien 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 bienvenidos a recién nivel 2 aquí está la estación de policías o sea 100% agarraron toda esta sección y la pusieron de vuelta aquí simplemente es así que uno de los puntos importantes es que expanden expandieron todo el área de la ciudad de resino 2 que para mí era el área más divertida o sorprendente cuando al fin salías de la estación de policías ok todos ustedes síganme vamos síganme síganme nada de rayos oh y solo agarró uno oh qué desperdicio ok a esa la fallé enormemente quería agarrarlos a los tres por cierto si lograron escuchar eso la radio de una de las patrullas funcionaba y el diálogo que estaba diciendo era con respecto a los sobrevivientes que están ahorita mismo dentro de la estación de policías lo cual es un muy buen detalle y sí aquí está el estacionamiento por donde Leon y Claire salen pero ellos todavía no han llegado a a Raccoon City ellos ahorita mismo están afuera es Marvin cool y yo ya puedo ir directo a la tienda no 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 Gracias por ver el video.